Como no todo en la vida es malo, continuaremos con las series animadas que triunfaron, las cuales están basadas en alguna línea de juguetes. Sin embargo, para hacer más interesante el video, no voy a hablar de las mismas series que todos conocemos, ya sea Transformers, G.I. Joe o He-Man. Vas a ver aquellas series que no conociste o tal vez ya no recuerdes. Algunas de ellas fueron tan populares que sobrepasaron el alcance de los juguetes que se suponía debían promocionar. Así que sin más preámbulo, estas son las series animadas que triunfaron parte 2. Series basadas en juguetes. Jace y los Guerreros Rodantes Los llamados Guerreros Rodantes fue una línea de juguetes con llamativos vehículos y variedad de accesorios. Sin embargo, estos carecían de algún contexto o historia. Para esto, se creó una serie animada la cual era una coproducción estadounidense, japonesa y francesa. En cuanto al aspecto creativo, se fueron más lejos de lo que los juguetes realmente podían ofrecer. Siendo una serie de esencia ficción y fantasía, Jace y los Guerreros Rodantes tenían todos los elementos que podías pedirle a una serie animada de mediados de los 80's. Magia, robots, vehículos alucinantes, además de un malo muy malo que quería conquistar el universo. El caso es que el show sobrepasó muy rápido los juguetes al punto que prácticamente se terminaron desligando de ellos. Esto debido a que los juguetes no tenían elementos propios de la serie más allá del nombre del producto. Ni los protagonistas ni otros personajes tenían su contraparte de juguete. El problema fue que la producción de los mismos tuvo varios problemas de fabricación y distribución, por lo que no podían ir haciendo adaptaciones para que fuera de manera paralela a su contraparte animada. A la larga, esto traería la cancelación de la línea de juguetes, mientras que la serie seguía gozando de gran popularidad. Mask Siguiendo con la tendencia de juguetes transformables, Mask era una línea de vehículos que podían cambiar de forma. Y obviamente para poder promocionarse y tratar de destacar en un saturado mercado, una serie animada era casi obligada. A pesar de cargar con los típicos clichés que se presentan en este tipo de producciones, Mask era una serie animada bastante bien hecha. El concepto estaba bien aprovechado, la animación era decente con sus respectivos altibajos, además de tener uno de los mejores soundtracks de una serie animada ochentera. Tanto la animación como la línea de juguetes se mantuvieron vigentes durante la primera mitad de la década de los ochentas, llegando a sacar varias reediciones de los vehículos y hasta un largometraje animado. Una línea de muñecas que en la década de los ochentas se volvieron un fenómeno. Siendo un intento de Hasbro para crear una competencia a la invencible y longeva franquicia de Barbie, no hay duda que le metieron mucha creatividad y se tomaron algunos riesgos, creando una muñeca la cual era una glam rocker bastante llamativa y que tomaba inspiraciones de varias tendencias de la época. La influencia de varias personalidades del pop de la época era innegable. Por su parte, la serie animada no se quedaba atrás. El show era creativo, entretenido y con mucho rosa. El desarrollo que le dieron al personaje para darle ilusión de que era un cantante, terminó por crear el equivalente de un artista virtual. Por cierto, tengo un video sobre artistas virtuales, link en la descripción. No quedaría únicamente en el show animado, pues se trascendió a álbumes de música, ropa y más recientemente una película live action, quien se considera una importante parteaguas en la industria del juguete, gracias a su apertura cultural y a la fusión de medios que generó entre juguetes, televisión y música. Todo un logro para la época. Grapestyle Los creadores de He-Man, al ver el increíble éxito de esta línea de figuras, gracias a una serie animada, decidieron repetir la fórmula con algunas variaciones. En esta ocasión, usando la temática de una fantasía espacial con una estética del viejo oeste. De hecho, la temática de vaqueros en el espacio no era algo tan nuevo. Aún con la experiencia ganada con la franquicia de He-Man, el éxito de la línea de juguetes no llegó ni de cerca a la del musculoso defensor de Eternia. Por otro lado, a la serie animada le fue un tanto mejor, perpetuando el estilo de su serie hermana, Bravestar se tomaba aún menos en serio y tenía episodios que iban de lo realmente tonto a lo interesante. Uno de ellos, mostrando de manera explícita los peligros del uso de las drogas, donde incluso un personaje moría debido a una sobredosis. Hice un video sobre este controversial episodio, link en la descripción. Bravestar es una serie recordada con gran cariño y nostalgia debido al carisma de sus personajes, sobre todo sus protagonistas. El comisario Bravestar, el cual era un nativo americano, con el poder de invocar las habilidades de animales místicos, como la fuerza de un oso o la vista de un águila. También, su fiel compañero y corcel 30-30, un cibercaballo parlanchín y altanero, que no dudaba en sacar su arma a la menor provocación. Una enorme carabina a la que llamaba de cariño Sara Juana. No hay duda que el show tenía un encanto bastante propio. Mighty Max Cuando Mattel se dio cuenta de que su línea de juguetes Polypocket estaba teniendo un rotundo éxito entre las niñas, no tardaron en lanzar una línea para los niños. Siendo pequeños sets de juego portátiles y transformables, resultaban divertidos, prácticos y coleccionables. Además de tener un juguete que se iba a vender bien, era también necesario hacer un show animado que expandiera el universo del héroe. Narrando las aventuras de Max, un niño que viajaba por varios mundos y se enfrentaba a toda clase de criaturas, monstruos y villanos. El formato se adaptaba a la perfección al producto que se trataba de promocionar, pues se aprovechaba para mostrar cada mundo que el héroe visitaba como un nuevo set disponible para coleccionar. Siendo así, tanto juguete como serie animada gozaron de gran popularidad. Momias aquí Una línea de figuras de acción un tanto extraña, sin quitarle el mérito creativo. Un escuadrón de momias resucitadas, con habilidades sobrenaturales y toda clase de artilugios tecnológicos, incluyendo armaduras, vehículos y toda clase de accesorios. Una línea plenamente armada para llamar la atención de cualquier infante. Claro que su versión para la televisión no tardó en arribar a las barras infantiles, donde destacaría por la calidad de la producción. No solo tenía una temática entretenida, los personajes eran carismáticos, divertidos, además de lidiar con el estigma de ser momias vivientes, lo cual le metía un tanto de conflicto a la trama, que por lo general se mantenía lo más simplificado posible. A la larga, la línea de juguetes pasó muy fuera del radar. Por otro lado, la serie animada se mantuvo por un rato más, donde se plantó como un show bastante popular por un breve periodo. Como se podrán imaginar, con la línea de juguetes descartada, la producción perdió toda razón de ser, y a pesar de su popularidad salió del aire. Aunque esta resultó bastante más longeva de lo que se esperaba y sobrevivió por varios episodios más. Ben 10 Uno de los ejemplos más recientes de mercadotecnia de juguetes y otras mercancías promocionadas por medio de un show animado. De la mano del canal de entretenimiento infantil Cartoon Network, Ben 10 era un show totalmente diseñado para estimular el consumo en los más pequeños, con una temática basada en el coleccionismo y las aventuras de un personaje con el que fácilmente los niños podían identificarse. El éxito de la franquicia, tanto en la televisión como en la mercancía, terminó por volverse toda una parafernalia que se extendió a secuelas, spin-offs, películas, etc. Aunque actualmente ha perdido mucho de su empuje original, sigue siendo una de las propiedades intelectuales más populares de Cartoon Network. Cops Usando un concepto tan sencillo como puede ser el de policías y ladrones, Cops era una línea de figuras de acción de un escuadrón policíaco con toda clase de artilugios tecnológicos que se enfrentaban al crimen de maneras heroicas. Básicamente era una especie de G.I. Joe pero con policías en lugar de militares. Con el visto bueno de enaltecer y dar una imagen positiva de las instituciones, Cops tuvo también una serie animada donde detectives, policías y rescatistas salvaban el día en cada episodio. A pesar de su tono netamente moralista y políticamente correcto, tanto los juguetes como el show gozaron de una gran popularidad, siendo la franquicia de juguetes de animación que despediría la década de los 80's. Yo soy el Jerry y te recuerdo que en mi canal hay toda una serie de videos dedicados a series animadas que fracasaron. Si te gustó el video dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido. Te ha hablado el Jerry y esta es mi vida bajo el puente. ¡Suscríbete al canal!